Con influencia de México y de la India, la obra de Tapio Virkala, uno de los diseñadores más importantes de Finlandia del siglo XX, se expone en la Real Fábrica de Cristales de la Granja, en Segovia, España, hasta el 8 de mayo próximo. La exposición, que se presenta con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de este artista y diseñador finés, constituye una ocasión única para comprender cómo su obra llegó a ser un claro referente del diseño europeo. El diseñador, escultor y académico fue la figura principal de la industria artística finlandesa, cuyas obras de vidrio, cerámica, madera y plata embelezaron los círculos artísticos internacionales en los años 50 y 60. Tapio Virkala es uno de los diseñadores más importantes de Finlandia del siglo XX. Tapio Virkala no es solamente un vidriero, es mucho más, es un artista del vidrio, es un escultor. Y Tapio Virkala se inspiró en la naturaleza para crear algunos de sus diseños orgánicos. La obra del finlandés se encuentra en las colecciones de todos los museos de diseño industrial con relevancia internacional. Finlandia está muy cercana a México, tenemos una relación muy importante que estamos empezando a establecer. Nos gustaría muchísimo llevarla a México y realmente hemos tenido contacto con museos mexicanos para poderla llevar allí. Es una obra muy valiosa, no solo desde el punto de vista técnico, sino algunas son piezas únicas y aparte tenemos piezas de plata. México es muy bueno en plata, entonces seguramente podría apreciar el diseño finlandés en plata. Tapio Virkala murió en 1985, pero su obra sigue muy viva y de hecho la gente sigue comprando sus diseños en cristal. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex.